Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de Hyrule Warriors, la de el cataclismo, Age of Calamity Y bueno, vamos a por esta siguiente misión que ocurre en la caballeriza de Hyrule Así que vamos a elegir también el grupo, en este caso pues Link es obligatorio Y en vez de Impa, me gusta, la verdad que más después de haberla probado, me gusta más Urbosa Por el orgullo de las Gerudo Conmigo en el equipo todo saldrá bien Revalio Urbosa y Link, vale, me doy por contento así que Marchamos Y a ver qué pasa, a todo esto no he probado ningún plato ahora que me fijo Pues nada Así se reunieron las cuatro bestias divinas y sus pilotos Quizá gracias a la influencia del guardián venido del futuro El entrenamiento para pilotar a las bestias y el plan para vencer a los monstruos Fueron progresando a buen ritmo Zelda se dedicó con denuedo a optimizar las bestias divinas E investigar las reliquias Mas su poder interior permanecía durmiente Sin visos de que se aproximara el momento de su despertar Pues nada, vamos a ver qué pasa en esta misión Ni una sola palabra de ánimo, inaudito Es normal Entiendo que Padre se sienta frustrado Pero, Alteza Centrémonos en lo que está a nuestro alcance Avisa a Mipha y Daruk de que los tres partiremos al rayar el elba ¿Iréis a buscar las bestias divinas? Entendido Vaya Padre cree Que mi poder no ha despertado Porque no medito lo suficiente Seguro que Padre me regaña otra vez Si me ve con las bestias divinas Link ¿La ha puesto nerviosa? Link aquí Y siempre Como caballero guardián Bueno Mira Daruk Que enorme que es Parece que las bestias divinas Aún necesitan algunos ajustes Para aprovechar todo el poder que albergan La sintonía entre los pilotos y las bestias debe ser mayor Daruk Tengo que pedirte un favor ¿Te importa que entrenemos juntos los dos? He de hacerme más fuerte Tengo el presentimiento de que algo ocurrirá Sí, dalo por hecho, Zagala Aunque Necesitamos a ese caballero Que blande la espada destructora del mal Y aún no ha aparecido Ya Me da a mí Que se linkes Vaya Gente del clan Jiga Ha llegado el momento De que desaparezcáis Bueno A ver quién hace desaparecer A quién Vamos a verlo Ahora mismo Además Venga Tengo impaciencia Por empezar Cargo Tengo que encargar bastante La verdad Vamos Revali Puedo cambiar No puedo cambiar a Urbosa en este caso Ah, sí, puedo cambiar a Urbosa Perfectamente Venga, ahí está Jejeje Vamos Ahí está Jejeje Me encanta Urbosa, chaval Qué caña que da la tía Ahí está Urbosa Tengo que ser los oficiales Vale Esto nos ha pillado Todo esto Vale Vamos a mirar los oficiales En este caso Vale Tengo aquí Revali Está Vale Revali está aquí con este Y Urbosa La vamos a mandar con este de aquí Con este oficial Vale Y ahora intento derrotar al que está ahí con Con Revali Vale De acuerdo Eh, maldito Venga Ahí está Venga Que le hacemos Y ahora matamos Vamos Revali Más que no te Revali ¿Hay alguno más por aquí? Vale Pasamos a Urbosa Urbosa Eso está hecho Ahí está Urbosa Fantástico Wow Vamos Urbosa Vamos Urbosa A tope ahí Éxito Fantástico Los Moblin Los Moblin están atacando ¿Dónde están atacando todo esto? Nueva misión tenemos Nueva misión Vencen a los Moblin Vale Eh A Urbosa la tenemos aquí al lado Y a Revali Le podemos mandar Aquí ¿Dónde está el otro? Vale Le mandamos por allí Y tal A Urbosa Le podemos Podemos ir A este Uh Malo Malo Para de veces Eh Malo Malo O To ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Urbosa! Pues sí, es mala suerte, Urbosa Muy bien Vale, vamos a cambiarmos a Revali No veo de nada ¡Vamos, maestro! ¡No tendré piedad! ¡Buah, chaval! ¡Uno menos! ¡Fantástico, Revali! ¿A qué te sabes? ¡Una misión! Digitar el cuartel general para pedir refuerzos Vale En el cuartel general Vale, pues a Revali Le puedo decir que vaya para allá ¡Fantástico! Y con Urbosa Pues bueno Pues puedo cambiar En este caso Vale, ahora veremos el itinerario Que tenemos que seguir Vale, por aquí creo que iremos bien Aquí Desarrollamos a todos los que podamos ¡Qué caña que de Urbosa, chaval! ¡Uy, por aquí no era, de hecho! Era por aquí ¿Qué es esto aquí, chaval? Vale Vale, a ver que me oriente yo Por aquí, ¿no? En teoría por aquí podría ir Ah, pues eso está atascado, vale Entonces tengo que dar aquí Una vuelta importante, ¿o qué? O sea, tío ¿Qué vuelta tengo que dar yo por aquí? Eh, sí, de hecho No, no podría Bueno, pues me decía por aquí Vale ¡Fantástico! 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 ¿Tenía que acabar con todos? Ah, yo aquí acabo con todos Y ya está Ya veo luego después ¿Qué hago? Vale, miramos el mapa otra vez Vale, porque parece que es La única Ah, no Si estoy en el... Estoy aquí al lado, tío ¡Madre mía! Estoy pa' chope Eh, bueno Revali está ahí Ah, bueno Si Revali está ahí Pues cambio Y me dejo de complicar Me dejo de complicar la vida Que va a ser lo mejor Vale Eh, mando a actuar a la cara A la orbosa Y vale Mira, con Revali aquí lo doy todo Vale, vale El golpe de gracia ¡Oh! El Moblin azul, chaval Vamos a arrebatar Vamos, malditos Moblin ¡Cae! Fantástico Tengo que decir a los Moblin azules ¡Uuuh! ¿Qué es malo? ¿Me he paralizado otra vez? ¡Éxito! ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale, móvil en el rayo Vale, tendrá que buscar una ubicación ¡Mira, ella es zurbosa ahora! ¡Nueva misión! Vale Tenemos uno aquí al lado Así que... Bueno, como realmente turbosa está aquí A rebar y le mando por allí Vale Y turbosa la dejo por aquí ¡Esta queda vuelta a la esquina, ¿no? ¡Venga, aquí! Vamos a ir despejando de todos con ellos ¡Jeje! ¡Venga, que tú puedes, turbosa! Uno menos Vale, genial Bueno, Revali ya va camino Va camino de él Así que en este caso a Urbosa la puedo mandar para acá Para... Este de aquí Fantástico Y me hago con el poder de Revali ¡Vale, vale! El golpe de gracia ¡Se acabó! ¡Se acabó! No tendré piedad Y no la tienes que tener Mucho menos Remate ahí A tope Fantástico, chaval Bien La acabo de destruir Mira, Urbosa está ahí, de hecho Fantástico Así que Urbosa me la he ido para allá Ahí está Muy bien, Urbosa Marquino de Urbosa, ¿eh? ¡Uf! Cuidado Esa me la he comido Vamos, me la he comido pero bien La matamos ¡Vengurbosa, campeona! Me acabo con ella ya, claramente ¡Toma ya! ¡Victoria! Ahora saldrán más Más objetivos, me imagino Ya es mientras acabo con todo lo que pueda Venga, aquí está la habitación de los nuevos Una misión iniciada Vale En este caso Vale Tendremos que En este caso Hacernos con esto Bueno, antes Cogemos a Revali Y Revali le mandamos A esta ubicación de aquí Ahí está Y con Urbosa Pues vamos directamente para allá, ¿no? Para... Para el norte Como estamos Justo así Justo así ¡A favor! Estoy alta Paralización Venga, hay bombitas Remate Remate Vamos allá ¡Fantástico! ¡Eres una máquina, chaval! ¡Así me gusta! Remate ¡Qué máquina, chaval! Es una tica máquina, esa tica Abrimos Bueno, pues hemos cogido unas cuantas cositas Vale A todo esto Tengo que continuar para el norte Si es que me estoy deteniendo para nada Venga, allá vamos Buah, qué máquina, chaval Lo de esta mujer no es normal, chaval Venga, ahí está Venga, ahí Ataca a tope ¡Vamos, Urbosa! ¡Guau, chaval! Remate Pues sí, es mala suerte Porque de aquí ya está la caña Pero va a aburrir, ¿eh? Vale, vamos a mirar los otros En este caso ya está Revale ahí, ¿no? Vale Bueno, seleccionamos ¡Vale, vale! ¡Uh, está la pala! Venga, remate ahí ¡Vamos, Revali! ¡Exitazo! Mientras acabo con todos estos pájaros La misión Dice la base enemiga Vale Vamos a mirar la base enemiga Que en este caso, mira Yo la tengo prácticamente al lado Urbosa, ¿dónde está? Urbosa Vale, Urbosa está ahí La mandamos para allá Vale Y mientras voy con Revali Vale Quitando en medio Y no entro de la vida La verdad es que Volando Revali Es una auténtica máquina Venga, ya estamos aquí La base enemiga Vale ¡Ostras, chaval! ¡Uh! Ahora me tengo que enfrentar A esta pedazo de bestia Bueno, señores Pues nada Puedes saber si le podemos vencer En este caso Un Inox Tiro que rueda ¡Ahí va esto! ¡Uh! Aquí, a bombitas ¡Oh! Me he equivocado Ya me han dado a otro lado ¡Oh! A ver si le podemos dar aquí bombitas Este me va a costar un poquito más Hay que reconocerlo Venga Hace que es especial Bueno, está mal, oye ¿Te matamos? Vamos Revali Así tenemos bastante daño Buena Buena ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga ahí! ¡Vamos a darle caña! Ahí está ¡Remate! ¡Vamos Revali! ¡Qué maquinote, eh! Es el Orni ¡Éxito! ¡Woo! Fantástico Lo hemos hecho genial, eh Me ha gustado, me ha gustado Siguiente misión, venga Que estoy aquí impaciente Fuego de Ciudadela ¿Eh? ¿Y qué hacemos? ¿Somos bomberos o algo? ¿Cómo va esto? A ver Ostras, chaval Están quemando ¿Quién será? El Soj este, chaval ¡Wow! Pues nada Habrá que enfrentarse a él, ¿no? Ah, me tengo que enfrentar En este caso Eh ¿Me pueden ayudar los compañeros? No puede Es combate único Me da igual ¡Eh! Mata la atracción Es un oficial de clan Jiga ¿Te mate? Que proteja la celda aquí, como sea, ¿no? Vale Vale En este caso celda está ahí La primero, la primero Soj Vamos a flipar, chaval Vale Vale Oh ¿Qué me ha atacado? Oh, notre esto ¿Qué me ha atras? ¡Ay, eh! ¡Ay, least! Mega, ahí está ¡Llevo! ¡G vegetation! ¡Llevo! 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 ¡Venga! 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 ¡Aquilamos un poquito! ¡Jejeje! ¡Y no entra la vida! Yo te doy más, un poquito más Tío, que eso es que este es muy agresivo Está muy tenso, eh ¡Toma! ¡Ataque especial! A ver si te tranquilizas ¡Te va a encer, chaval! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Link! ¡Es tuyo! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vencido, chaval! ¡Yupi! Tío, que me salgo, eh ¡Woo! ¡Fantástico! Ha estado genial Link ahí, eh Le voy cogiendo tranquilo a esto ¡Se está huyendo! ¿Dónde vas? Ha desaparecido, maldito ¡Cobarde! No estás ahí, ¿verdad? No estás ahí, ¿verdad? Pues nada Por lo menos hemos salvado a Ciudadela De que cayera incendiada ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Oh! La conseguió Link Y también el guardián Oh, está el chaval Apuntito de caer Zelda Se escapa a mi control El destino no puede cambiarse tan fácilmente ¡Guerreros! ¡Nos retiramos! Pues sí, se han retirado De nada, eh Le echa la bronca Le echa la bronca Le echa la bronca porque la ha salvado, eh En vez de... En vez de como guardián ¿Qué cosas? El momento por lo menos es divertido Eso sí, eso que no quede para la duda ¿Qué va a hacer eso, mini guardián? Bueno, pues... Una misión que me ha gustado bastante Ha sido muy movida Hemos manejado a Revali y a Urbosa Y sobre todo a Link a lo último Así que me ha gustado, me ha gustado bastante Muy bien, conseguimos aquí cositas Como siempre Muy bien, para mejorar nuestros personajes Más adelante Genial Y, bueno Mira, la... La flor de princesa de la calma Fantástico, pues era de las cosas que me faltaban Ah, y también un topacio Bien, nuevos platos De las cuales me faltan ingredientes Espero que podré adquirir, espero Y bueno, a ver que nos depara ahora la historia Que es lo que tenemos que hacer a continuación A todo esto, esto se pone bastante interesante En cuanto al desarrollo Porque Sog ha sido un rival más que digno Bueno, y aquí ya volvemos a lo que es el menú Eh... central En el que accedemos a las misiones Ya creo que aparece ahora Muy bien Una nueva misión, por supuesto Aquí hay un montón de cositas, la verdad Vale Genial Liberación del bosque Kolog Sería la siguiente de las misiones Pero bueno gente, eso os lo vamos a dejar para el siguiente gameplay Espero que os haya gustado este Por supuesto Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós